Los pobladores se adaptan cuando captan de la lluvia ¡Eso! ¡Digo y hormiga! ¡Eso! ¡Digo y hormiga! ¡Digo y hormiga en acción! ¡Digo y hormiga! ¡Digo y hormiga! ¡Digo y hormiga! ¡Digo y hormiga! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Respuesta! ¡Vivo y Chucky! ¡Cup! 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 Efectos especiales en vivo ¡Vivo y Chucky en acción! ¡Vivo y Chucky! ¡¡Vivo y Chucky! ¡Wow! ¡Cup! 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 ¡Gracias! ¡Directamente.. ¡Viva Viña en el bar! ¡Viva y joven! ¡Con la metería! ¡Oh yeah! ¡En el aire! ¡Viva Viña versus Viña! ¡Oh shit! ¡Raspuesta! 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 ¡Oh yeah! ¡Viva el cabro 5! ¡Lo tiene locura! ¡El señor es Real 108! ¡Directamente de la mente! ¡Oh! ¡Cop! 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 ¡Va bene! ¡Va bene! Vigo y Codroche con acción ¡Cálmate! ¡Trespasta! ¡Trespasta! Vigo y hormiga ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Corda! ¡Corda! para atrás y 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